No cambiarías millones de goles en otro sitio. Sí, 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 lo dije. Para mí un gol en Anoeta no lo cambio ni por 20 en punto el equipo, me da igual donde. Al final disfruto marcando aquí, celebrándolo aquí, con mi gente en Anoeta es lo que disfrutaba. Y en otro sitio marcaría más, pues ganar más, pero igual no sería tan feliz. Bueno, hemos hablado de varios jugadores, de Griezmann, pero también está Nillaramendi, Odrizola. Menuda hornada de canteranos, ¿no? Han salido casi más o menos todos de golpe. Se está trabajando bien con esa cantera. ¿Crees que dentro de unos años volverá a salir esos 5 o 6 jugadores además como tú o Únigo Martínez, por ejemplo, Xavi y Pireto? Sin duda que sí. Yo creo que aquí el trabajo que se hace es muy bueno. La gente viene muy muy preparada, se trabaja muy muy bien. Y cada año vemos que al primer equipo suben 3 o 4 jugadores que lo hacen bien y juegan de titular. Y ayer mismo te juega Guevara o te juega Lenormand y lo juegan bien y lo hacen bien. Miquel Odiar Zabal o Zubeldi, ya están saliendo todos estos chavales que han salido de ahí. Cuesta mucho retenerlos a lo mejor a veces, como por ejemplo fue con la salida de Jarrem Mindy, Modriozola, por ejemplo. Sí, al final por una parte es verdad que la Real poco a poco está teniendo poder, económicamente está creciendo y eso siempre te ayuda a poder retener. Pero luego cada uno es libre para hacer lo que quiera y si lo que él quiere, si su decisión es irse al Madrid, irse al City, irse al Barcelona, la Real poco puede hacer. Al final si él quiere hacer su camino por ahí, pues ve allá. Al final cada uno marca su camino. Pero es verdad que la Real ahora mismo está económicamente mucho mejor y al final también es más fácil poder retener a los jugadores. Dices que cada uno hace su camino, lo hizo Íñigo Martínez, que salió de la Real Athletic, había dicho que no se cambiaría de bando. No sé si eso tú lo hubieras hecho así. Yo no lo he hecho, pero mi caso y el suyo es diferente. Al final yo no lo he hecho porque no quiero y él lo ha hecho porque quiere. Tan simple como eso. Al final cada uno aquí hace su camino, como hemos dicho, y poco más que decir. Él lo ha hecho es porque quería, está feliz jugando, antes que poco más. Y Xavi Prieto, bueno, qué decir de Xavi Prieto. Leyenda aquí. Sí, sí, sin duda. Leyenda, un jugador importante en el club, que ha estado muchísimos años, ha marcado la diferencia por supuesto. Y es verdad que al final mi manera de pensar también es mucho más cercana a Xavi Prieto que a cualquier otro. Al final hemos decidido jugar aquí porque queríamos estar aquí. Y bueno, pues la verdad que para mí y para todos los chavales, pues ver a gente como Xavi en el club, con esa carrera, con esa calidad y que él de verdad quiere estar aquí, marcar la diferencia aquí, pues creo que ayuda para que tanto nosotros como todos los chavales también, pues bueno, vean que su sueño puede ser aquí posible en la raza. ¿Crees que se está perdiendo eso del jugador que se queda en su club con este fútbol moderno de tantos millones? Sí, creo que sí. Creo que se está perdiendo, pero es verdad que creo que en la Real está muy bien reforzado esa idea, que los jugadores, yo creo que hay mucha gente aquí que quiere jugar aquí, lo están demostrando. Hay muchos jugadores aquí que salen con mucho talento y que tienen muchas opciones de salir porque son muy buenos, pero están decidiendo apostar por la Real porque quieren estar aquí, quieren jugar aquí. Y bueno, pues creo que en la Real por suerte tenemos ese sello de identidad y ese sello de pertenencia que hace que nuestro equipo al final sea lo que sea.